Hoy vamos a compartir con vosotros algunos consejos para desalar bien el bacalao. Muy importante, ponerlo en agua fría, con la piel hacia arriba, durante 24 horas cambiándole el agua cada 6-8 horas. Si quieres que el proceso sea más rápido, lo mejor es hervirlo durante unos minutos antes de ponerlo en remojo. Eso acelera el proceso. Con estos sencillos pasos podrás desalar el bacalao correctamente. Para hacer, por ejemplo, buñuelos, pavías, bacalao con tomate... Espero que te sean de utilidad.